En el último informe del programa monetario publicado por el Banco Central de Honduras, la economía de este país podría crecer hasta un 3.5%. Sin embargo, el informe del Consejo Económico para América Latina y el Caribe, CEPAL, dice que el crecimiento hasta la fecha se mantiene en 3.0%. Para el economista y el exministro de Finanzas, Hugo Noe Pino, hay que considerar aspectos como el crecimiento per cápita. Ahora consideramos que si se toma en cuenta el crecimiento económico, el crecimiento de la población en cada uno de los países, Honduras es uno de los países que más alta tiene su tasa de crecimiento, lo cual nos muestra que en términos per cápita realmente está creciendo muy bajo, 1.5% si tomamos en cuenta que la tasa de crecimiento de Honduras es alrededor del 2%. Las cifras de crecimiento según CEPAL ubicarían a Honduras solamente por debajo del Salvador. Los expertos en deuda externa del país dicen que esto podría estar relacionado con los pocos sectores que se desarrollan en Honduras, entre ellos las telecomunicaciones. Que son tres sectores los únicos que crecen en el país, el sector de telecomunicaciones, el sector de energía y el sector bancario. Y en este momento no se advierte que haya una recuperación, por ejemplo en el lado de la construcción o en el lado de las exportaciones. En objetivos firmados con el Fondo Monetario Internacional, se espera que en el 2015 continúen en el país procesos de ajustes fiscales. Sin embargo, aspectos como el desempleo son palpables. En el caso del hondureño Luis Rolando, quien busca una oportunidad para trabajar. Hay un montón de personas que estamos sin trabajo y entonces no ha mejorado en nada. Más bien esto está empeorando. Expertos del gobierno esperan que el crecimiento económico mejore en planes como Alianza para la Prosperidad, en donde en conjunto con Guatemala y El Salvador, se recibiría apoyo monetario de los Estados Unidos para la reducción de la pobreza, entre otros temas. Informa Etel Valladares para CB24 Noticias desde Honduras. Gracias por ver el video.